En las últimas 24 horas se reportaron 1.288 nuevos contagios por esta enfermedad y 12 personas fallecidas. Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Según lo anunciado por la vicepresidenta de los casos reportados, 1.278 son por transmisión comunitaria y 10 casos importados. Los casos nacionales se encuentran distribuidos de la siguiente forma. Sobre los casos importados, 9 son provenientes de Panamá, 7 ingresados por Carabobo y 2 por La Guaira, y un caso procedente de República Dominicana. Estas cifras elevan el total de casos registrados a 157.943 contagios, de los cuales 10.170 se encuentran activos y 146.196 casos fueron recuperados, lo que representa el 93%. La vicepresidenta ejecutiva también anunció este lunes que la Epipac Corona, segunda vacuna desarrollada por Rusia contra el COVID-19, llegará próximamente al país. El municipio San Francisco del estado Zulia mantiene la atención social a fin de contener el COVID-19. 14.650 pruebas han sido aplicadas desde que inició la pandemia. El alcalde del municipio San Francisco, Dirwins Arrieta, manifestó que continúa en el despistaje y fortalecimiento de los centros de salud con el propósito de contener la propagación del virus. Nos mantenemos con la atención social, el debido resguardo, el distanciamiento social, la cuarentena radical para garantizar de que mantengamos la curva aplanada y evitar el contagio del COVID-19. Como dice nuestro eslogan a nivel nacional, si yo me cuido, te cuido, si tú te cuidas, me cuidas. Cuidémonos todos. Durante la presentación de su informe de gestión, destacó que también han entregado 247.000 medicamentos a más de 18.000 adultos mayores a través del programa Social Bansur. Asimismo, han distribuido más de 273.000 combos de alimentos, 4.344 ayudas sociales, entre otros logros. Estamos con la firme convicción de que vamos a colocar espacios dignos en materia de salud, en materia de habilidad, en materia de seguridad, en materia de educación. En cada una de las áreas de interés del colectivo vamos a seguir trabajando. Sobre todo en el proyecto que ha presentado el presidente, un proyecto legislativo, que son las ciudades comunales. En materia de seguridad, resaltó que durante el año 2020 disminuyeron los hechos delictivos en 58.4 por ciento. Desde el Estado Zulia, Lucia Urdaneta, Globovisión. En Monagas habilitan dos centros de acopio para recargar cilindros de oxígeno medicinal de manera gratuita. La gobernadora Yelix de Santaella informó que después de sostener una reunión con el Estado Mayor de la Salud, ordenó la activación de dos centros de acopio para recargar cilindros de oxígeno medicinal de manera gratuita para las personas que lo amerite, las cuales se encuentran ubicados en la empresa Bosmoca, ubicada en la avenida Fuerzas Armadas, en el municipio de Maturín, y en la Corporación Venezolana de Petróleos, en el sector Tipura, la parroquia Boquerón. Esta decisión fue tomada luego de la especulación subsistada con la venta del oxígeno. Muy importante esto porque, bueno, la gente tiene la necesidad de ser atendida y por eso hemos tomado la decisión de montar estos dos centros de acopio. También vamos a suministrarle el número de un trabajador de PDVSA que usted puede llamar como es a Carlos Moreno, quien tiene el número 0412-101-5675. Y le vamos a suministrar también el número de la sala situacional que está funcionando en las ODI Monagas, conjuntamente con un equipo de jóvenes que nos están ayudando en la sala situacional y allí usted puede también llamar y se puede canalizar el llenado de la bombona. Al mismo tiempo, la jefa de gobierno regional refirió que las parroquias San Simón, Alto de los Codos, Las Cocuizas, Boquerón y Santa Cruz del municipio de Maturín, son las más afectadas por la pandemia, colocando al Estado en el quinto lugar con más casos de COVID-19. Desde Monagas, Milagros Vázquez, Globovisión. El gobernador de Mérida, Ramón Guevara, instó a propios y visitantes a respetar la cuarentena radical durante la Semana Mayor y también anunció que preparan acciones para garantizar la productividad durante el periodo de resguardo. Según el mandatario regional, aun cuando los templos estarán cerrados a la feligresía durante los días santos, es necesario que los merideños acaten las medidas restrictivas para prevenir el contagio con el virus. Por segundo año consecutivo, nos vemos frenado la visita a los templos en las diferentes partes de nuestro Estado y que más vale prevalecer con las medidas preventivas que se están tomando y se están reforzando por parte del gobierno regional y los entes nacionales para darle tranquilidad a las familias merideñas y en particular a quienes somos fieles creyentes y feligreses permanentes de nuestra religión. En cuanto a la medida de siete días de flexibilización por 14 de cuarentena radical ordenados por el gobierno nacional, estima necesario ejecutar acciones que garanticen las labores de productividad, sobre todo en el campo merideño. Porque 14 días sin movilidad, sin tener capacidad de productividad, pudiera estar generando un desabastecimiento en el Estado y por supuesto a nivel nacional. Yo para la próxima semana tengo pensado hacer una reunión con los sectores empresariales, con los sectores agroproductivos del Estado, para que cuando vuelvan los 14 días, tener un plan B que nos permita tener lo básico, lo del consumo diario y permanente para que nuestra población no se encuentre desasistida por 7 por 14. Según cifras oficiales, en Mérida los pacientes positivos de COVID-19 registrados durante la cuarentena superan los 5.700, de los cuales al menos 115 han fallecido. A propósito de la Semana Santa envió un mensaje de fe de esperanza a los venezolanos, a quienes recomendó acatar las medidas preventivas para evitar contagiarse con la COVID-19. El gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, anunció que intensifican las jornadas de desinfección en los sitios de mayor afluencia de personas. Nosotros, con nuestro equipo de protección civil, bomberos y todos y cada uno de los colaboradores, vamos a estar y vamos a hacer presencia en todos los sitios turísticos del Estado de Nueva Esparta, especialmente las playas, iglesias y todo y cada uno de esos lugares. Exhortó a los empresarios turísticos y hoteleros a acatar la cuarentena radical para así evitar el incremento de casos positivos e insistió en la necesidad de una vacunación masiva, dando prioridad a Nueva Esparta como uno de los principales lugares turísticos del país. La alcaldía del municipio Vargas inauguró una farmacia solidaria en el sector Maiketía de La Guaira. A precios solidarios podrán adquirir medicamentos habitantes de Maiketía en La Guaira, en la nueva farmacia municipal. El establecimiento ofrecerá más de 180 medicamentos. Me complace anunciarles que en el marco del convenio que hemos establecido también entre el gobierno venezolano y el gobierno de Irán y a través del convenio con las empresas farmacias sociales, nosotros podemos hoy inaugurar nuestra segunda farmacia fija en el Estado. Ya tenemos una farmacia móvil y estamos ya en la construcción de la segunda farmacia móvil que nos permite nosotros llevar más de 180 medicamentos a pacientes crónicos y agudos para poder garantizar el acceso a los mismos a bajo costo. Se han atendido a más de 139 mil personas, más de 235 mil tratamientos completos se han vendido y por el convenio que tenemos nos ha permitido la donación de más de 3 mil tratamientos a pacientes que aún no tienen ni siquiera cómo pagar estos precios, digamos, de bajo costo. A ellos se les subsidia y se les entrega de manera gratuita más de 3 mil tratamientos que hemos entregado desde la alcaldía del municipio en cooperación con la empresa Farmacias Sociales. El alcalde Terán refirió que esta farmacia tiene la capacidad para atender a 3 mil personas al día. Agregó que próximamente estarán inaugurando una tercera en Caraballeda. La primera se encuentra funcionando en Catia la Mar. Desde el Estado de La Guaira, Heidi Gómez Ávila, Globovisión. Representantes del Colegio de Enfermeros del Estado Carabobo consignaron un documento en la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud en el que reportan déficit de personal en la red de hospitales y ambulatorios de la entidad. Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, advierte que cada vez son menos los enfermeros que laboran en los hospitales, incluyendo emergencias y áreas COVID, bien sea por la falta de ingresos salariales, transporte o equipos de protección personal. Cada vez que falta una enfermera que se le niega la atención a ese usuario, nosotros vemos complicaciones en la morbilidad de estos pacientes. Por ello que estamos solicitando que se aplique un sistema de ingreso, que se dé incentivo de manera inmediata, que se valore y se evalúe cada una de esas condiciones que están prestando el servicio a las enfermeras, porque lamentablemente por no garantizarse las condiciones mínimas, muchas siguen renunciando. Estos profesionales prefieren, según García, trabajar a tiempo completo en clínicas o en los hogares de sus pacientes ante el incremento de contagios y la falta de vacunación. No está garantizado para todos los enfermeros del Estado Carabobo lo que es la vacunación. Y lo más terrible es que todavía no se dan fechas. No es más importante una pintura en el Isabelica que ir a atender las terapias intensivas. No es más importante una iluminaria en una cancha de fútbol que atender una terapia intensiva. La salud tiene que ser prioritaria. A su juicio, las autoridades dan mayor importancia al tema político que al científico y de esa forma no garantizan que estos centros de salud estén en óptimas condiciones y que su capital intelectual permanezca completo. Desde Carabobo, Carolina Campos, Globovisión. En la comunidad de Cambural, en el Estado de Yaracú, y la alcaldía del municipio Peña creó el programa Corazón de mi Pueblo para la atención de personas hipertensas. Este programa social nace con la finalidad de atender a las personas que diariamente solicitan ayuda con medicamentos para la hipertensión. Esta acción de gobierno, proteger a la población hipertensa de nuestras comunidades, previa captación de cada jefe de calle en el territorio y con la valoración médica de especialista, en este caso una alianza que la alcaldía de Peña ha hecho con la Fundación Ascardio. Nosotros le vamos a garantizar mes a mes a cada uno de estos pacientes su tratamiento anti-hipertensivo. Parada informó que para la segunda fase de este programa social se realizará en la comunidad de Las Piedras. El sector La Piedra que se constituye en cinco comunidades y así aspiramos de manera organizada con nuestras redes de articulación y acción sociopolítica. Lo vamos a hacer de manera progresiva, de manera que podamos ir captando los recursos necesarios para poder hacer la compra de estos medicamentos y poder entonces mantenerle, garantizarle en el tiempo a ellos, a cada uno de ellos a través de su jefe de calle. Este programa Corazón de Mi Pueblo inicia en la parroquia San Andrés, específicamente en la comunidad de Cambural, donde se espera atender a más de 600 familias para controlar a las personas que padecen de hipertensión. Desde el estado Yaracuí, Nora Silva, Colombo, Globovisión. La alcaldesa del municipio Bermúdez, del estado Sucre, Mircea Villegas, aseguró que las personas que no cumplan con las medidas de bioseguridad serán sancionadas con la cancelación de 10 salarios mínimos. Hacerle un llamado siempre a nuestra población que no salga de no ser necesario. Esta variante que actualmente golpea a nuestro país es muchísimo más fuerte. No lo veamos que es politiquería, no lo veamos que es un show, es una situación que realmente está pasando en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país, en 200 países del mundo que se está expandiendo o está ya desde hace más de un año lo que es la pandemia. Entonces, en medida de que muchos creen que es mentira lo que actualmente está viviendo el país, nosotros hemos adoptado una medida bastante fuerte, bastante drástica, que es como el que no ande con el tapabocas pagará 10 salarios mínimos, que ande en horas que no lo sean permitidas según lo establecido acá en nuestro municipio. Es momento de hacer una nueva pausa en esta emisión de Noticias Globovisión Regiones. Vamos a compartir con ustedes en esta oportunidad y más Globovisión Regiones. Habitantes de la comunidad de San Javier en la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, fueron beneficiados con una jornada de alimentación. Más de 1.200 familias de San Javier y Marín adquirieron productos de alimentos de Yaracuy en una jornada realizada en la cancha techada de la comunidad. Así lo informó el alcalde de San Felipe, Roger Daza. Se van a expender acá o a vender a precios solidarios, a precios populares, por debajo del mercado actual, cerca de un descuento entre el 30 y el 40% en algunos productos, como harina precocida, pasta, arroz, café. Tenemos tres toneladas de alimentos víveres que van a venir a fortalecer, a beneficiar a nuestras comunidades, al poder popular. En esta actividad también los habitantes pudieron contar con productos proteicos y lácteos, tras convenios entre el estado y empresas privadas, lo que permite la reactivación de estas jornadas, con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Desde el estado Yaracuy, ignora Silva Colombo, Globovisión. Los representantes de la Alianza Democrática de Vargas hacen un llamado a todos los sectores políticos opositores a unirse y a decidir por candidatos únicos. La Alianza Democrática de Vargas exhorta a los partidos opositores de la entidad a seguir reglas y a ponerse de acuerdo para ir con candidatos únicos en las próximas elecciones regionales y municipales. En estos días, el pueblo guaireño está viviendo, tal vez, de sus más difíciles momentos. Se nos presenta la coyuntura de elecciones regionales y municipales. Es una enorme posibilidad para que las fuerzas democráticas que no se expresaron el 6 de diciembre puedan hacerlo ahora para reivindicar en Vargas las necesidades de su población. A nosotros nos parece que esta oportunidad no puede ser desperdiciada. Hay que tener la suficiente generosidad para seguir reglas, para saber que este proceso unitario, en ese sentido, estamos llamando a todos los factores democráticos a tener la paciencia suficiente para seguir las reglas y decidir un solo candidato capaz de derrotar al alcalde, al gobernador, a unos concejales que son absolutamente grises y a unos diputados regionales que no han contribuido para nada al desarrollo de una legislación que permita que los guaireños vivamos mejor. Los representantes de la Alianza Democrática de La Guaira están convencidos que los venideros comicios son una oportunidad para recuperar espacios como la gobernación y la alcaldía. Desde el estado de La Guaira, Heidi Gómez Ávila, Globovisión. Nueva pausa en esta emisión de Noticias Globovisión. Regiones tenemos más información. Ante los embates de la pandemia y la crisis económica en La Guaira, el párroco de San Sebastián de Maiketía invita a los fieles a tener paciencia y humildad para que Dios interceda y proteja a la población. La iglesia venera la imagen de humildad y paciencia que son los momentos previos a la crucifixión, cuando Jesús es despojado de sus vestiduras y aparece con una actitud paciente, una actitud humilde ante el dolor y ante el sufrimiento. ¿Qué imagen tan plástica y tan elocuente para este pueblo que sufre ante los embates de la pandemia, de la crisis económica y social que vivimos? Para que se vean reflejados allí que la actitud cristiana no es de rebeldía, la actitud cristiana profética es de denuncia, pero también de una gran humildad y una gran paciencia para que el Señor se compadezca de este pueblo y pueda liberarnos de este yugo azotador de la pandemia. Ante las adversidades, este Martes Santo, la iglesia invita a orar a la perseverancia y la fe, al compromiso y el trabajo por los más necesitados. Desde el Estado de La Guaira, Heidi Gómez Ávila, Globovisión. El párroco de Guarenas, José Antonio Barrera, invitó a toda la feligresía a sintonizar la Santa Misa a través de radio y de redes sociales en vista de la pandemia por COVID-19. Es un gusto saludarles desde la Catedral Nuestra Señora de Copacabana, en Guarenas, la sede episcopal de nuestro obispo, Monseñor Tulio Ramírez. Estamos aquí, quien les habla, José Antonio Barrera, soy el párroco de esta iglesia y el Vicario General de Nuestra Dioses. Estamos aquí, a los pies de la imagen de Sagrada y Venerada del Nazareno, con la intención de invitar a toda la colectividad, dada las circunstancias en las que nos encontramos por la pandemia, a que puedan sintonizar a través de las redes sociales, de las emisoras de radio y de todos estos espacios de comunicación, la Santa Misa, en el horario que cada día será difundido, para que podamos sintonizar en la oración desde sus hogares. Quisiéramos poder tenerlos a todos, sin embargo, el mismo Nazareno ha permitido esta circunstancia que nos supera a todos, pero que pronto pasará. El limonero del Señor hará el milagro. Desde...